Este video es un comentario sobre, interesante, una reseña histórica sobre el slide que les estoy presentando que ustedes se habrán preguntado en el video anterior. Bueno, entendimos la diferencia, con suerte, pero ¿a qué va esto del problema de la inversión? Y me voy a contar ahora, en algunos minutos, un poco la idea de cómo fue el devenir histórico de esta situación de inferencia. Bueno, los primeros trabajos en el siglo XVII de probabilidades, que después dieron el marco teórico con el que vamos a trabajar en este curso, en realidad no pensaban de esta forma, sino que más bien lo hacían al revés. ¿Qué hay que decir al revés? Nosotros recién contamos esta idea de una población que en realidad es desconocida, muestras conocidas, y en partir de ahí yo trato de inferir qué es lo que hay dentro de la urna en esta población desconocida. Los primeros probabilistas, matemáticos, trabajaban de una manera inversa, que era, se imaginaban que tenían poblaciones conocidas, entonces pensaban que tenían una urna donde había efectivamente 42 bolitas negras y 38 rojas, y se preguntaban sobre ciertas propiedades de conteo y probabilísticas de la muestra. Entonces se hacían preguntas del estilo de, bueno, si yo tengo esta urna con esta cantidad de bolitas rojas y negras que son conocidas, y de las planteo conocidas, ¿cuál es la probabilidad que a mí me toquen, por ejemplo, todas las bolitas rojas y yo saco 10? ¿O cuál es la probabilidad que sean todas negras? ¿O cuál es la probabilidad de que las rojas superan a las negras en 3 veces? ¿O cuál es el tamaño de la muestra que tengo que sacar, por ejemplo, para asegurarme que por lo menos tengo 5 rojas? Si en realidad la verdadera proporción de rojas en la urna es del 40%. Y así en realidad, en las primeras décadas, en los primeros siglos, en realidad fueron trabajos donde, conociendo una población de procedencia de los datos, se hacían preguntas sobre las características probabilísticas de las muestras que extraían, y se jugaba mucho en particular con la población, eran poblaciones de mazos de cartas, y se preguntaban sobre combinaciones de las cartas, y por supuesto también de las bolitas, y es un poco de ahí viene el origen de esta idea de pensar en urnas con bolitas. En realidad, con bastante posterioridad, es que se empezó a pensar al revés, y de ahí el nombre inversión, que es, bueno, pero ahora que aprendimos a saber si la población es así, ¿qué tengo que esperar de una muestra? Alguien empezó a preguntarse, pero si yo que yo observo en realidad es una muestra, pero no puedo saber la población, ¿cómo hago para ir al revés, para dar vuelta a esta flecha? O sea, ¿qué puedo decir si observo una muestra de la población de la cual esta muestra proviene? Y en ese momento se pensó realmente que lo que, frente a lo que estaba enfrente, era un problema de inversión, pues realmente había que invertir el orden de las cosas. Ahora, era, había que hacerse preguntas sobre la muestra, para poder responder qué es lo que había en la población, que era desconocido. Por eso el nombre del problema de la inversión. Y ahora nos parece, por supuesto, completamente natural, que tenemos, ante la gran abundancia de datos disponibles, y como las poblaciones de alguna manera las puedo pensar que son desconocidas, porque están llenas de características que son muy difíciles de acceder completamente, nos parece natural pensar que lo que hacemos es trabajar, extraer información, para hacernos preguntas de esos parámetros desconocidos, pero no es como empezó históricamente este jueguito.